Bueno, pues estamos de regreso y pues la pregunta es en el sentido, me decía Christopher ya cuando estábamos a punto de ir a la pausa, de cuál sería la alineación, si la que consideramos como ideal o la que va a ser la que ponga el Tata Martino. Pues yo me refiero a la que para cada quien sería la ideal, considerando los jugadores que existen o que están allí en la concentración y que van a Catar. Señor Veraz, adelante, ¿quiénes son tus 11 titulares para el partido contra Polonia? No está el señor Veraz. Ochoa, obviamente va a... Ah, ya te oímos, ya te escuchamos. Ochoa, Ochoa creo que va a ser el titular, porque además de entre él y los otros dos, pues... Creo que no hay duda, ¿no, Christopher? No, no hay duda. ¿Todos iguales? Ochoa en la portería. No, no, no. Adelante, adelante, señor Veraz. Sí, 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 ahí no hay ninguna duda. Si estuviera Cebedo, yo podría tener mi predilección, pero Ochoa es el titular. No, pero... Sí, adelante, adelante, mi Cristi. No, regresamos a lo mismo, Juan Carlos, y el mismo cuestionamiento es que vamos a dar la alineación del Tata o vamos a dar la alineación... No, la que tú pondrías, la que tú pondrías, la que pondría el Tata Rivera. Por encima de Talavera. Perfecto. Sí, sí, hoy sí, el Talavera de este último torneo no es para ser portero de la Copa del Mundo, tuvo un pésimo torneo. Ni Cota. A Cota lo veo hoy mejor que Talavera. Cota tuvo un... No, pero refiriendo concretamente al caso de Ochoa, pasemos a la defensa. Sí, la defensa, pues yo pondría a Kevin Álvarez, de lateral derecho, por encima de Jorge Sánchez, al que no veo bien desde hace mucho tiempo. Pondría a Arteaga en lugar de a Gallardo. Sé que ninguno de los dos, creo que ninguno de los dos, mejor dicho, va a ser el titular, pero ya hablando de quiénes pondría de los que están, los pondría a ellos. Pondría a Johan Vásquez por encima de Héctor Moreno, sin lugar a dudas, y pondría al Cachorro Montes. Esa sería mi defensa. Igualito. ¿Tú, Christopher? Exactamente igual. Ok, tenemos consenso en la línea, en la saga. Bien, vámonos a la media cancha. Adelante, Oberaza. Edson Álvarez, por supuesto. Correcto, de acuerdo. ¿Cristopher? Se nos está atorando ahí el... Se nos está atorando el internet del señor Oberaza. Pero bueno, Edson Álvarez, Luis Chávez, dices tú, yo también estoy de acuerdo. ¿Quién más, señor Oberaza? ¿Estás de acuerdo con Luis Chávez? Perdimos. Sí, yo sería Álvarez, Álvarez Chávez, y... Híjole, estaría entre Guardado y Héctor Herrera. Lo que no me gustaría de meter a Guardado es que entonces a Chávez lo van a cargar al lado derecho, y eso no me agradaría. Y es por lo que... ¿Charlie? ¿No les gusta? Exacto, y pierdes mucho ritmo, Juan Carlos. ¿No les gusta más Charlie? O sea, si te arriesgas con Guardado, Guardado te puede... Me gusta Charlie Rodríguez, pero es buena punta el que hacía Juan Carlos. Si tú metes a un hombre como Guardado, arriesgas mucho dinamismo en media cancha, sinceramente. Nada contra el buen Andrés Guardado. Yo antes Guardado lo vería en otro panorama, en otro sentido, en otro momento de la Copa del Mundo, en donde ojalá México nos entregue por ahí buenos resultados. Sí, a Charlie no lo vería mal, Pablo, porque es un buen futbolista, pero no sé, cuando se ha puesto la playera de la selección no me ha convencido, y aquí estamos hablando del máximo escenario del fútbol, y sé que Herrera ahorita no es el consentido de muchos, hay quienes incluso piensan que Herrera ni siquiera tendría que haber estado en la selección, pero no tiene tanto tiempo que Herrera jugaba en el altísimo nivel, jugaba en un equipo top a nivel mundial, y se las conoce de todas, todas, Herrera no le va a pesar el partido el próximo martes, y no sé si a Charlie Rodríguez le podría llegar a pesar, entonces por eso me inclinaría un poco por él. ¿Quién es tu, entonces, definido, Sio Veras, quién es tu media cancha? Herrera, Chávez y Edson Álvarez, atrás. Herrera, Chávez y Edson. En tu caso... Sí. ¿Christopher? Igual, igual, mi querido Pablo, igual, igual, igual. No, yo a Herrera no lo pondría, pondría a Charlie mejor, ¿no? Y luego... Y Chávez y Álvarez. Así es, y luego adelante, ¿a quién ponen? Bueno, yo sinceramente pondría a Henry Martín, pondría a Alexis Vega, y hoy en el problemón que se metió, obviamente, Gerardo Martino, de poner a Chucky Lozano a perfil cambiado en lugar de Antuna, pues es que si no tienes de otra, sinceramente, yo apostaría por Irving Lozano. Es cierto que el dueño de la banda de la izquierda, prácticamente como extremo es Alexis Vega, pero es ahí donde se supone debería de estar el Chucky Lozano. Entonces, yo pondría por izquierda a Vega, pondría a derecha a Lozano y pondría a Henry Martín. El Chucky lo he visto jugar con el Napoli mucho también por la banda derecha. Con frecuencia lo ponen ahí, así es que... Por supuesto, Pablo, y es más, yo he visto al Chucky como centro delantero. Pero, ¿dónde se expresa mejor como futbolista? Por el sector de la izquierda, sin duda. Bueno, más o menos estamos llegando a consensos. Sí, por supuesto. Aquí lo que está haciendo es que a Vega como que lo siente mejor en esa zona del campo, pero mira, yo creo que a la hora del partido los puede cambiar, se pueden intercambiar tanto en Chucky como en Vega, pero creo que no hay duda que aquellos dos van a jugar. Más o menos hay un consenso.